Universidad Iberoamericana del Deporte presenta UID Noticias Luego de recibir inducción sobre asistencia técnica, los docentes de la Universidad Iberoamericana del Deporte se encuentran adiestrando a los comités de deporte de los diferentes consejos comunales de la región cogedeña para la elaboración de proyectos Tenemos aquí en Coge 795 consejos comunales con municipios y son 800 voceros de deporte Hemos enlazado con la Universidad Deporte para Todos, el IND, el Ministerio de Educación para el Deporte para fortalecer cada día más el poder popular Para que cada institución delegue las funciones, como la universidad, de cada día orientarnos y prepararnos más a nivel político, social y deportivo Deporte para Todos sí tenemos que trabajar en la base, con los comunitarios, con los promotores deportivos organizándonos cada día más y aprendiendo entre nosotros cada día más La tarea que tienen los docentes UIDistas consiste en acompañar a los consejos comunales en la comprensión y elaboración tal y como lo establece la misión y visión de la UID Estamos desarrollando jornadas de actualización y formación de proyectos comunitarios específicamente en lo que es la presentación de los proyectos para que le bajen recursos a los comités de deporte y en el día de hoy, martes, hemos coordinado atender siempre a los consejos comunales a través de la figura de los comités de deporte para un poco acompañarlos y ayudarlos a que ellos puedan también optar a ese beneficio y poder desarrollar esas actividades con mayor apoyo en cada una de sus comunidades Desde San Carlos, Estado Cogedes, para UID Noticias, Célido Morillo Universidad Iberoamericana del Deporte Consolidando el Sistema Nacional del Deporte Universidad Iberoamericana 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 del Deporte